Where's your mind? Oye, oye, oye eso de detrás que es? Que es, que es, que es? Que es, que es, que es? Que es? Que será? Eeeh, será un alfa? No lo será? Que es, que es? Tiene el color de un alfa eh? Tiene el color de un alfa, pero... Por abajo, por abajo, por abajo. Por qué es tan pequeño? Por qué? Por qué? Es baby, es juvenil, es juvenil. Bueno, estarán flipando La peña, vamos a explicarlo un poco Ya sabes que en el último episodio nos fuimos con Alfa, o sea nos los Tameamos ahí con el admin y todo eso Para enseñarlos simplemente Y nos dimos cuenta de que podían tener hijos Pusimos uno a hacer y ha salido esto Que para empezar Ha salido más grande que un rex normal O sea ha salido tamaño alfa Ha salido colorante Esto ya es juvenil, lo llevamos un rato Ha crecido un poco, pero igualmente era más grande Que cualquier rex baby Que había salido hasta entonces Después, el color es color de alfa O sea no hay ningún Alfa que no sea de ese color Ahora, puede ser que cuando sea mayor Tenga humillo O puede que no, no lo sabemos Ha salido de muy bajo nivel, no sabemos por qué Porque su padre Se llama Tum Muerto Bueno pues nada Simplemente era para experimentarlo Más que nada, así que bueno Ya os diremos en el siguiente episodio Cómo avanza la cosa Si se convierte en un alfa Si no, qué leche Así que bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer en este episodio? Vamos a hacer Nos verán que vamos armados hasta los topes Bueno pues hemos Recopilado de nuevo Bueno ya teníamos casi todos los artefactos De nuevo ya que sabéis que cuando hicimos las cuevas Pues casi siempre nos llevábamos dos o tres artefactos En vez de uno Y bueno pues nos faltaba un par Hemos hecho la cuevilla Y ya tenemos para invocar otra vez la araña ¿Y qué hemos hecho? Pues lo que dijimos es que la siguiente vez La íbamos a hacer solo arma Así que pues aquí vamos Preparados Hasta los topes compañero Llevo balas Hasta los topes de armas de todo Tengo todos los artefactos ¿Tienes tu Argentavis por aquí Iván? ¿Por? Por llevarme Ah sí Tengo Que yo no puedo subir a mi casa por mi Argentavis Vale vale ahora te llevo en el Argentavis Ah es verdad que Braster ya no tiene casa La casa del Braster sigue Sigue como en el último episodio Si no habéis visto el episodio anterior No tiene desperdicio eh Mirad esto de aquí Sí Espérate Quiero enseñarlo Mirad el puente Y puente que ya no hay puente tú El puente Villatuber Famoso de Villatuber ya no existe Ya no existe el puente famoso Villatuber casa de Iván Forever hacía la casa de Sinasi Nota Está muerto Está muerto ahora Por culpa Por culpa Está espijado Bueno vale voy a por el Argentavis No sé por qué subo por aquí Si puedo ir con el Tero Dástilo ¿Dónde está el Tero Dástilo? ¡Tero Dástilo! Ahí ¡Tero Dástilo! ¡Tero Dástilo! Aquí está Vale perfecto pues vamos con el Tero Dástilo no vas a poder Eh... Llevarme Con el Tero Dástilo no Pero cojo el Tero Dástilo para subir al techo Y con el techo cojo al otro Llevo bastante alto ¡Ay! Vale vale Esto pesa lo suyo Madre mía esto yo creo que va a ser un alfa Es que este color es de alfa tío Es que no hay ningún Rex normal que sea de ese color No 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 Esto está claro que es un alfa Pero yo no sé si estará tan chetado como... No creo A ver espérate Es que no lo sé Eh... Melee 266 Vida Es que la estadística realmente A un de los alfa es normal La cosa es que después hace más daño ¿Sabes? Independientemente del porcentaje Pero hombre Un alfa Tú cuando lo tameas Tiene mucho menos que... O sea Mucho más que este Porque este de vida tiene 3200 3200 de vida Sí Yo creo que de ahí es normal, eh Sí Hombre No sé Después a lo mejor le subes un nivel Y sube... Le pido 200 Y date cuenta de que el nivel es 57, eh Sí De ahí sí que va un poquito bajo De vida Sí Bueno pues no lo sé Luego veremos A lo mejor luego tiene el daño de... Yo qué sé O después le sale el humo Y yo qué sé No lo sé Bueno Compañero Nos vamos que nos vamos, ¿no? Vale, vámonos Marta, tú Cógete un pajarraco o algo A mí que me den, ¿sabes? A ti que te den Sí que te den con el raro una sartén En el mío no me puedo ir Eh... Escucha, escucha, escucha Las vértebras de seguro Puedo oír todo eso ¿En serio? Ostras Pues... Al final tenéis que volver Creo que tengo Yo... Yo no tengo Ya, ya no tengo Venga, sacalo que ya está Marta Que no... Que no se para Pues está a punto de darle, ¿eh? Sí El puto grato es tú A ver, ponerse... Lo echulante es una tecla, ¿eh? Importante Sí, el acero Ya estoy ¿Lo has puesto el pasivo, Marta? Sí Vale Vale, este ya Cero cuando quieras Catalejo en mano Catalejo en mano Dele usted Eh... Ahora dirá Falta... Vale, 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 vale ¿Dónde está? Ahí 64 ¿Qué nivel es? 64 64 Uf Bueno, vale No está Pero es aceptable, es aceptable Es un buen reto, yo diría La música, tú, qué alta que está Vale, a darle, a darle En la cabeza Pimpa, 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 pimpa Cuidado con las arañas pequeñas, ¿eh? Madre mía, la música Qué alta que está, tú Qué lagazo, qué lagazo, tú Madre mía Ech Vale, hay que centrarse en la grande, ¿eh? Pero las pequeñas, cuidado que no os den Joder, la música esta De repente sale, de repente se quita Sí, sí, cuando te acercas Hacés a distancia Estáis dando Las arañas pequeñas casi que las puede ir esquivando, ¿eh? Ahora que se irán Que den Eh, me cago en todo Cuidado Fijado en el torpor, ¿eh? Vienen un montón de arañas pequeñas a por mí Madre mía, madre mía Está duchado Vale Claro, atentos que el torpor sube con el tiempo, ¿eh? Que cuando... Eh, eh, eh El rifle ¿Qué le pasa al rifle, tú? ¿Qué le pasa al rifle? ¿Cómo se gasta, no? Sí Eh, me tira a bola Cuidado que no ten la pola perda Es que duerme de una, el bicho ese Madre mía Esperemos a ver esto, ¿eh? Blaster, blaster, cuidado Cuidado La otra vez nos tiramos la vida Y era nivel 80 Pues ahora nos vamos a tirar Casi le mete un flechazo al blaster, tú Ya se me ha roto Ya se me ha roto un franco, ¿eh? Yo le tiro flechas Fijaos si he disparado Vale, le sale sangre, le sale sangre, Iván Eh, que escupe Que chula está, ¿no? Ahí como rosita, tú Que me pegan Eh, Iván, Iván, Iván Ayuda, 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 ayuda Ayuda arañas, pequeñas, tú Hay muchas Tú, ¿pero has visto qué guapa está, tío? Hola Socorro, socorro, socorro Socorro No me puedo mover ¿Cómo que no te puedes mover? Es que me vienen pequeñas por todos lados Ostras, el torpor, el torpor, el torpor, el torpor Vale, 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 vale Esas cosas que tienes, tío Qué guapas, tío ¿Cómo sube? Arañita Hola Me ha dormido ¿Qué dices? Tú, dame estimulante No sé cómo me he dormido, tío Espera, espera, espera Es que está al lado No, 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 no Uy, lo verde Yo la distraigo Vamos, vamos Dame, dame a consumir estimulante ahí Pim, pam, pim, pam Dos, tres, ya está Ya está, ya está, ya está Eh, que me tienes, que me tienes, que me tienes Sal, sal, sal de ahí, Iván Tengo sed, tío Tengo agua Vale Ostras, cuántas vienen Es cuando te da lo verde Tienes cuidado que te lo bajas y te vuelves a subir Te lo bajas y te vuelves a subir Es que te he dado, Iván Creo Puede ser Vale, vale, vale Vale, vale Dale, dale a la... Me he dormido, por favor Dame, dame, dame estimulante Estoy aquí Eh, lo ha visto en tu parte, ¿dónde está? Yo estoy, yo estoy, sí Vale A ver A ver Vale, tengo, tengo poco Tengo poco Vale, ya está, ya está, ya está Vale, me queda poquísimo de franco, eh Vale, hostia Me muero de sed Ya, es que te da mucho sed cuando te duerme ¿Me lleva agua? Cuando te hace torno No Pues, joder Yo sé que llevo Cantimplora Si no, tira de al agua Que la tiene ahí Vale, vale, vale Que me va Uy, me ha dado, me ha dado Y a mí Si te da con lo verde Mucho cuidado, eh A mí me ha dado con lo verde Pues te va Te va a envenenar al final, eh Tienes que estar dando de lado Me estoy gastando aquí estimulantes Me he tirado al agua, eh Me he tirado al agua ¡Uuuh, la araña! Cuidado, Marta, quita Vale Huevez ¿Qué es eso? ¡Hala, hala! Todos los que hay Mira al Iván Cómo ha huido Vale, vale, vale Claro Hay que detrás en la grande De las pequeñas Déjala Si siempre van a ver Por más que mate ¿Sabes cómo nos cargamos La última vez Que fui por arma A la araña, Iván? Que tío ahí debajo, chaval Me acuerdo ¡Vani, vani, vani! Corre, corre Déjate, déjate a las pequeñas Si quita una Va a spawnear a otra Así que En verdad no sirve matar Me vas siguiendo todo el rato, tú Ya, pues, voy girando El arco sí que dura, tío Ostras, me voy a dormir Hombre, con lo que cuesta Ya podría durar Sí, eh La verdad es que He puesto un cojón y medio Las tres arañas Vale, vale, vale Cuidado con las pelotillas verdes ¡Ay, que están aquí todas las arañas, tú! Estoy dando la cabeza, eh A saco Dios, mira todas las flechas que tiene, tío Sí, que le hemos pegado aquí ¿Qué flechas le estáis dando? ¿Flechas de qué? De metal De metal Vale, vale, vale Yo que sí A ver si están dando flechas de madera Me he luchado, eh Con lo verde Antes te... Me parece a mí que antes tenía más sangre, tío Más sangre verde Otra vez ¡Hala, hala, hala, hala! Me va a dormir Es que a lo mejor Tiene algún punto débil, tío Pero Nosotros Hola Todas las que vienen Otra vez Yo me maté a pequeñas Por araña, tú Me han roto las botas ¡Hostia, lo verde! Me han roto las botas Me han... ¡Ostras! Estoy casi muerta Estoy casi muerta, eh Cuidado, Martuca ¡Hostia, lo verde, tú! Estoy muerta y no tengo comida Yo puedo ir con la escopeta Y jugármela ahí en plan... Yo no puedo acercarme mucho ya Uf Vale, voy a jugármela Iván Tienes... Tienes mucha daña detrás No, no No hay problema Yo aguanto ahí ¡Eh! Muérete ya, muérete ya Si es que... ¡Eh! Me he dormido, me he dormido Por favor, por favor ¿Dónde está? Estaba detrás de uno de vosotros No sé de quién era En el culo de la araña ahora mismo Vale, ¿dónde braste entonces? Viene pa' mí, viene pa' mí, viene pa' mí ¡Ah! Me está tirándote la araña ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me está echando cosas verdes Cuando está escupiendo ¡Qué da mierda! Le voy a dar yo por detrás A ver si se da la vuelta Se da la vuelta, se da la vuelta Aprovecha A ver... ¿Estoy yo, braste, o vas tú? No, ve, ve tú, ve tú Que a mí me ha dejado con poco movimiento Con poca movilidad Y me está dándose otra vez, tío No me lo cobre Me está echando mierda otra vez Más mirada de lo verde, tío Míralo Una araña, una araña, por favor Tengo que tirar, eh Tírate, tírate, tírate Viene, viene pa' mí Lo verde, tío, no me lo cobre Espérate que no sé si va alguna araña pa' allá Múlvete ya, joder Madre mía Yo me voy a matarla de otro lado Uff, Iván, cuando te cruzas por medio, tío Ostras, la música Me está dejando sorda Vale, parece que tiene un poquitín de más sangre Puede ser No, no No tiene más sangre en ningún sitio Pero creo que es que no le sale mucha sangre Oh, 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 oh Eh, espérate que me duermo aquí de la broma Ah, se me cae el micro No lo puedo creer, tío A ver, agua Ya no me queda más agua La próxima me tengo que tirar Madre mía, muérete, bicho inmundo Me duermo, me duermo, me duermo, me duermo Es que yo no tengo vida No puedo volver pa' allá Voy a dispararla desde aquí, a ver Pues es que lo estoy metiendo en todo el orto, tú Me quedan Escúchame, me quedan 20 flechas Uff, madre mía ¿Te quedan balas de escopeta o algo? Sí, 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 de escopeta, sí Yo le doy con el franco, hasta que se me rompa ¿Ha muerto? Me cago en todo Ah, no, me ha muerto, no ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué dices? Me he visto hacer un movimiento raro Me tiro al agua Esta araña está bugueada Esta araña está bugueada porque no se muere ahora No, está bugueada Ah, la araña, esa Ya que decía, la grande Se me va a romper el franco, eh Ya Me quedan 20 balas Esto va a dormirme en el agua, ¿sabes? Me cago en todo A ver, me recargo la bombona Se me ha roto el franco Sí, yo ya tengo el franco roto Hace ya No, me he dormido, tío No me he dado cuenta del torpor Por favor, vení, 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 vení Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy enfrente de la araña ahora mismo, eh No sé si le doy Gírate Gírate Vale, se ha dado la vuelta Estoy en su culo Vale, vale No pare y te dale porque se recupera la vida Yo no sé si le estoy dando flechas desde aquí ¿Dónde está, Praste? Estoy en la pelotilla Me queda encerrado, tío Me está muerto Vale, vale, vale Ya te veo, ya te veo Yo creo que le doy Espérate que me disparas de la araña Cuidado, 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 cuidado Las bolas verdes, tío Macho, ¿qué me estás dando? ¿Te despiertas o no? Eh... Sí Voy a... Ya me despierto Vale, cuidado que te has tirado más, eh Te entrará en efecto dentro de nada ¿Le estás disparando tú, Marta, todavía? Sí Con el arco Vale, no dejes de dispararle No va a ser que empiece a recuperarse bien de mierda Estoy tirándole las flechas Creo que le doy Porque me está tirando telarañas Así que... En cuanto recubre un poco de vida Vuelvo a ir, vaya Tío, que flipante me parece lo de la araña, tío ¡Ha vuelto! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ataos por culo! Pues yo soy yo Ya me he traído las balas, eh Dios, yo también, tío Me quedaban las balas de escopeta Pero no me quedaban... Mira, me quedaban seis de... ¿Qué tiene? ¿Os ha salido... ¿Os ha salido quién la ha matado? ¡Coño, ya! No ¿O no sale? No, te sale Yuki Leda... No se puede pincar, ¿no? No, no se puede pincar No se puede pincar Yo voy descalza, eh Es que me han roto la armadura Por eso me he quedado casi sin vida ¡Hala! ¡Wow! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Sigue saliendo la música hasta después de muerta ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué demonio, chaval! ¡Qué demonio! Bueno Pues, chavales Ha sido una buena victoria No ha sido ni muy, muy, muy forzado Ni tampoco fácil, ¿eh? ¡Joder! No, no, la verdad Y eso que era un nivel intermedio Pues... La otra que nos salió En vez de nivel 64 Nivel 80, Marta Lo matemos entre los dos solos Bueno, vino Alex Que nos ayudó... Con unas cuantas flechas Dos últimos minutos Imaginaos que nos sale Como la vez esa que la spawneamos Que nos salió 120 ¡Me cago en la hostia! ¡Que estaba matando a mi bicho! Mi paloma vasca ¿En serio? Está viva, ¿no? Está viva, pero mira La ha dejado con menos de un 30% de... ¡Ostras, es verdad! O sea, la mía no la han tocado Hemos tenido suerte Si te ha dado un pelín más La reventa Bueno, pues eso, compañero Nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Vamos a volver a ver al Rex No me parece que tenga humo O algo de eso ya Que no crees Sí, sí, vamos a volver Sí, sí Vamos a volver ya, pim, pam Marta, eres muy lenta Tienes que darle velocidad Y velocity, tú Velocity Yo dejé de darle peso De hecho, le tendría que haber dado menos peso Porque tengo que... Debería yo bajar, ¿eh? Yo tengo una con velocidad Pero no sé, he cogido esto Qué grande que está ya, tú Sí, pero sigue sin... Ha crecido mal, sí Pero mira que ese color no lo tiene ningún otro Rex Que va, que va, que va No sé, tío A lo mejor saca el color, ¿sabes? Y te quedas con un Rex normal Pero de ese color Pero muy chulo, sí Está guapísimo, ¿eh? Vámate la mitad ya, ¿eh? Bueno, chavales Pues nada, vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya gustado el vídeo, compañeros La verdad es que ha estado bastante guay Y nada, pues... Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!